El mundo de los humanos está en grave peligro, pero nadie puede hacer frente al poder de esta bruja. Úsula, has matado al ritmo. ¿Sabes cuál es la consecuencia por ese pecado? Ninguna. Ahora mismo soy el ser más poderoso de este mundo. ¿Quién te crees que eres para presentarte ante mí? Soy quien te va a enseñar que te has ganado con tus atrocidades. Soy Ariel, hija del ritmo, el verdadero rey de los mares. No eres más que una niñata que siente debilidad por los humanos. Y como ellos, eres débil. Y no se espera otra cosa más que la extinción. No eres débil es a los humanos. No tienes ni idea de lo que sienten. Su determinación les permite combatir el dolor para conseguir sus sueños. El amor les permite confiar entre ellos y evolucionar. La única raza que inferior aquí eres tú. Humanos, para acabar con ella, voy a necesitar que no me estéis parte de vuestro poder. Alzad las manos y ayudadme a realizar la invocación suprema. ¡Invoco! ¡Alcámen! ¡Invoco!